¿Se puede crear una web con chat GPT y posicionarla en la primera posición de Google? Esta es la pregunta que se hace en todos los SEOs y muchos redactores de contenido también que dicen, mierda, me voy a quedar sin trabajo. Todo el mundo tiene su opinión al respecto. Hay SEOs que dicen que sí que se puede posicionar, pero que a la semana, semana y media esas webs acaban cayendo. Hay otros SEOs que dicen que eso es absolutamente imposible, que Google no posiciona esos contenidos. Pero todo eso da igual. Al final lo que importa es la realidad. Y si eres seguidor de mi canal sabes que no me gusta aventurarme a decir las cosas sin comprobarlas. Y eso es lo que hemos hecho. En este mismo canal hemos creado la web de figurashamabits.com, una web que creamos con chat GPT. De hecho es un e-commerce que creamos con WordPress y con WooCommerce. Suspiro, porque lo que te voy a enseñar casi hubiera preferido que no ocurriera. Si ahora mismo vas a Google y buscas figuras hamabits, la web que te aparece en primera posición es la nuestra. Esta que generamos con chat GPT. Y ten en cuenta que la palabra clave figuras hamabits no es una palabra clave que busquen 50 personas al mes. Es una palabra clave que buscan entre 1.000 y 10.000 personas al mes. Es una palabra clave que tiene una competencia media. De hecho, fíjate por encima de qué web estamos posicionados. Por encima de Amazon. Hemos creado una web con chat GPT que se ha puesto en primera posición de Google por encima de la todopoderosa Amazon. ¿Cuántos SEOs han dicho por ahí que no te puedes posicionar por encima de Amazon con una web nueva? Que no te puedes posicionar por encima de Amazon con una web sin enlaces? A esta web no le hemos puesto enlaces. Compruébalo. Esta web está hecha con chat GPT. Y ahí está. Bueno, y no solo eso. Es que la primera imagen también es la de nuestra web. Esta de aquí es la web que creé para estas figuritas que hacen mis hijos. Que de hecho se han vendido ya casi todas. Como se ha posicionado ahí, está la gente comprando y estamos enviando. Y bueno, un follón que no veas. Esta es la web que además de ser un e-commerce, la estoy transformando en mixta con afiliación para enseñarte a cómo hacerlo. Y estos textos que ves aquí son los textos que ha creado chat GPT. Estos textos están hechos íntegramente con chat GPT. Una web creada con chat GPT. Primera posición en Google. Por eso digo que da igual lo que se diga por ahí. Al final nadie es Nostradamus. No sé yo lo que va a pasar en un futuro. No lo sabes tú, no lo sabe nadie. Lo que sí sé es lo que está pasando ahora. Y que esta web lleva ya más de un mes en primera posición. Más de un mes. No es una web que ha subido y que ha bajado. Ahí está. Y tiene pintas de que se va a quedar ahí durante mucho tiempo. En este vídeo te voy a dar el prompt que hemos utilizado para crear estos contenidos. Transparencia absoluta. De hecho, aquí en Big SEO estamos continuamente explorando prompts, cómo utilizar chat GPT y otras inteligencias artificiales para conseguir cosas como esta. Y cuidado, que no me llame ningún cliente a la oficina, que alguno ya lo ha hecho, diciendo, Romo ha dicho que los textos con chat GPT posicionan porque, ¡cuidado! Como acabo de decir, esto es lo que está ocurriendo ahora. Lo que ocurra en un futuro, hoy en día, en el momento en el que estamos, con la inteligencia artificial, nadie lo sabe. A lo mejor viene Skynet y nos vamos a tomar por saco todos, ¿sabes? Así que... Yo no he dicho que utilicéis esto en vuestros proyectos. Tengo que hacer aquí un disclaimer, como van los medicamentos. Romo al fondo no dice que se tenga que utilizar chat GPT para posicionar, ni que el hecho de crear los webs se va a poner web en primera posición de Google por delante de Amazon. Lo único que estoy diciendo es que ahora mismo mi web está posicionada y lo hemos creado con chat GPT, punto. ¿Quieres el prompt? Sigue viendo este vídeo. Antes de todo eso, quiero que veas como esta web carga súper rápido. ¿Has visto que si haces clic aquí, pata, pum, ya entra aquí? Y si me tiro para la izquierda, pum, ¿has visto qué rápido carga? Tú sabes que para el posicionamiento web es muy importante que una web cargue rápido. Y para que una web cargue rápido, tiene que tener un buen hosting. ¿Y sabes cuál es el hosting que estamos utilizando para esta web? Hostinger. Hostinger es uno de los mejores proveedores de hosting. Y además, ¿sabes qué? Es que es de los más baratos que existen. Lo más barato y lo más bueno es algo que habitualmente no pasa. Pero en este caso sí que ocurre y por eso te estoy recomendando este hosting. Por tan solo 2,59 euros al mes, puedes tener tu web en un hosting de calidad. Puedes tener más de 100 webs en este hosting. Es decir, por 2,59 euros, 100 webs. Sin límite de tráfico, te regalan un dominio, bla, 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 todo lo que hace falta aquí. Mira que lo pone aquí, dominio gratis. Y lo único que tienes que hacer es hacer clic en seleccionar. Y además, para crear la web es que está súper fácil, tío. Tiene un autoinstalador. De hecho, yo he creado esta aquí. Es que lo tienes aquí en un vídeo que lo hice. Yo te recomiendo que selecciones el de 12 meses, la forma de pago. Yo pongo PayPal siempre y luego donde pone cupón de descuentos. Que encima tenemos un descuento especial para toda la gente que ve este vídeo. Si escribes aquí Romual Fons, mira cómo cambia el precio. 39 euros al año. Por 39 euros al año puedes tener 100 webs como esta. ¿Qué te parece? Lo único que tienes que hacer es ir a hostinger.es barra Romual Fons. Y con el código de descuento Romual Fons. ¡Listo! Paso número 1. El prompt. ¿Qué es un prompt? Para el que todavía no lo sepa. Es el texto que le pones a ChatGPT para que te escriba otro texto. Mira, yo te enseño cómo funciona esto. Esta es la página de ChatGPT. Le das aquí a donde pone Trae ChatGPT. Copias y pegas el prompt que te voy a dar aquí. Y le das a Intro. Pum. Así de fácil. ¿Quieres el prompt que hemos utilizado para esta web? Pues mira, descárgatelo aquí. ¿Vale? Aquí lo podrás descargar, copias, pegas, lo pones donde te he enseñado y a crear textos como el que hemos hecho nosotros. Te voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para descargar el prompt. Podrás descargar prompt. Aquí. Enlace. Clic. Pum. Prom. ¿Esta? Paso número 2. ¿Qué más hechos hemos? Joder, qué marabolo, ¿eh? Esta web en un principio la creamos íntegramente con ChatGPT y es verdad que la página de inicio la que está posicionada, toda esta que te he enseñado, todo este texto, es 100% texto hecho por ChatGPT y por el prompt que te acabas de descargar. Pero estamos creando más contenido dentro de la web que no está creado por ChatGPT. Textos como por ejemplo este de cómo hacer Hamabits guía paso a paso. Lo hemos hecho con un redactor humano. Y tú me dirás, ¿está posicionado este texto? Pues mira, no lo sé, voy a verlo. ¿Cómo hacer Hamabits es la palabra clave? Me voy a Google. Pues no, no estamos en primera posición. ¿Qué te parece? El texto que está hecho por un humano no aparece en primera posición y el texto hecho por ChatGPT sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ChatGPT hace todavía textos de mierda que no son útiles para el ser humano. De hecho, cuando empiezas a crear textos para cosas que son muy precisas como podría ser Hamabits de animales, de conejos, te empiezas a crear textos que son un poco que no tienen ningún sentido y que se parecen mucho a los de conejos, con los de caballo, con los de saltamontes. Entonces, estos textos son textos hechos por redactor. Ya está, son textos de 200 palabras, no mucho más, que hemos puesto aquí las preguntas frecuentes, como puedes ver, y ya está. Entonces, esto es como el mundo al revés. Los contenidos hechos con ChatGPT se posicionan, los contenidos hechos por seres humanos no se nos están posicionando. Bueno, démosle tiempo, iremos viendo qué es lo que ocurre en un futuro, pero ahora mismo así están las cosas, ¿vale? Y te las quería contar tal como son. Hemos creado una web, todo el contenido de la página de inicio está con ChatGPT. La página de inicio se ha puesto en primera posición en Google, se ha puesto en primera posición por encima de Amazon y es una palabra clave que busca mucha gente cada mes. Y esto es lo que hay. ¿Que tiene páginas internas hechas por humanos? Sí, tiene páginas internas hechas por humanos y páginas internas hechas con ChatGPT. Y esto parece ser que es el futuro de la creación de contenidos. Pero como te he dicho, si empiezas a crear textos con ChatGPT en tu web y se te va al carajo, es culpa tuya, no mía. Yo estoy aquí para informarte de lo que ocurre hoy en día. Y espérate que esto solo es el principio, porque voy a seguir experimentando con esta web y con la de zapatillas de CrossFit, ¿recuerdas? Y con la de irrigador dental, que ya está generando más de 70 y pico euros al mes. ¿A qué no lo sabes? Joder, pero si en este canal pasan muchas cosas interesantes que tienen que ver con el SEO, con el posicionamiento, con el marketing y con hacer dinero. Así que si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete a este canal, descárgate de aquí el prompt y empiece a utilizar lo que parece que funciona, tío. Que te diga. Por cierto. Y en este ratito que tenemos tú y yo aquí después del vídeo en el que me gusta hablar contigo tranquilamente, así como tomándonos un agua. Tómate, tómate algo que sea menos triste. Pues decirte que eso, que yo soy el primer sorprendido al ver estos resultados, que sigo pensando que la opinión humana va a acabar venciendo, resistiremos. Y no solo eso, que creo que con la integración de Bart con Google lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de contenidos inbound van a ser absorbidos por los resultados de Bart en Google. Le veo un futuro a la opinión humana. Le veo un futuro a la transacción. En temas de inbound, de contenidos informativos, Google te va a crear una respuesta que va a satisfacer tu intención de búsqueda. ¡Eso es todo! Vamos a seguir experimentando aquí en Vixeo y voy a seguir trayéndote toda esta información de primera mano y el primer día. Siempre actualizados. Siempre felices. Duerme y come sano. Chao.